Entonces así es como nos vamos a costurar nuestra coca si somos muy calientes. ¡Ish! ¡Mish! ¡Mish! ¡Melesio! ¡Ay, mierda! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Soltalo, hombre! ¡Soltalo! ¡Ay, hasta a mí me ardió donde lo mordió, ve! ¡Soltalo! ¡Mish! Esto no es para comer. Es para una clase en línea que estoy dando de cómo calmar desde la rechura, hombre. ¡Ish! ¡Mish! ¡Mami, ven, ven! ¡Ay, mami! ¡Ese es tu Mish, ven! ¡Ay, Mish! ¡Soltalo, hombre! ¿Vos nada querés? ¡Ya ni gracia ya, hombre! ¡Uy, está bueno, peo, hombre! ¡Jartátelo! Ya no me hables vos, Genaro, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ersidia, venza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mierda! En vez de que me ayudes, te unís conmigo a la bimbades. ¡Levantame, soroco! ¡Ay, paz, su mecha! Ve, míralo quién está hablando. La primera que se jimbó. ¿Qué estamos peleando vos, Genaro? No significa que me jimbés así. Estás burra. ¿Vos no te jimbé yo? ¡Ay, me desgoncé mi cadera de seguro! ¡Me punza! Ve aquí en la parte de atrás. Y así es como los hombres de Chiapas se visten de mujer. Ah, bueno. Papi, tengo harta hambre de... Entonces, yo pensé que porque se vestían de mujer... ¡Date pa' allá abajo, Guido Monta! ¡Quiero chiqui! ¡Quiero chiqui! ¡Quiero chiqui! ¡Quiero chiqui! ¡Quiero chiqui! ¡Quiero chiqui! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Más mampos que hombre! ¡Me van a cagar! Pues sí, es un tema difícil de... ...de tratar. ¡Mierdas! ¡Exacta! ¡Les dije que se quedarán abajo del fogón! ¡Ay, no que va a pensar la gente! ¡Míralo! ¡Viene más allá de sus papás por sus culpas! ¡Chamacos cabezotas de tol mierdas por sus culpas! Una garrotiza me va a dar a su papá al rato. Es que su maña de ella se olvida mucho, pues. Ya los van a ver. Ya le dije varias veces. Ya, ya, ya me fui, ya. No se miró nada, no se miró nada. No más me entiende porque no capta a la mujer, pero ni mo...